Muy bien, Bebo Creo que esquido mejor para atrás que para adelante yo Ahora voy a probar nieve y onda Nieve y onda es de reversa No sé Vos ande tranquila que yo te esquivo Uy, shoes ahora, Bebo Shoes para las cámaras Shoes para las cámaras, esquiva las manos Dale Dale Mira como le rompemos el culo ahora Y la pasamos por arriba